Buenos días, mi nombre es Manuel Padrón, represento al municipio Simón Bolívar, Estado de Suátegui. Estudio en el Liceo Bolivariano Coronel Juan Bautista Bidú. Y hoy les voy a estar interpretando una música titulada Imagen de Venezuela. Espero que les guste. Soy la voz que lleva al canto de mi llano señorial Si la risa del campacho que se escucha en el palmar Soy la voz que lleva al canto de mi llano señorial Si la risa del campacho que se escucha en el palmar Son mis canciones para mi tierra Por ser tan pura, por ser tan bella Como el sol radiante cuando empieza a aparecer Como el sol radiante cuando empieza a aparecer Siendo la música gracia que tan mentira en mi pena Tan tan unida a mí como la playa y la arena Como las hojas del árbol, como la luz la estrella Como el amor no te quiero, como el dolor a las penas Los cuatro vientos de llano Unidas a mi cantar Va regalándola al mundo de mi patrón a portar Los cuatro vientos de llano Unidas a mi cantar Va regalándola al mundo de mi patrón a portar Que va a sabana, un chaparral Playas y mares y un copotal Y de la Guayana una selva tropical Y de la Guayana una selva tropical Que va a llevar el santo, de mascarita, una perla El oro negro azuliano que me dirige saber que Es un cantar donde digo que mi patrón a la mar bella ¡Viva la música nuestra y que viva Venezuela!